Tenemos como muchos frentes abiertos, en realidad estamos iniciando el año, nos parece indicado abrir todo el esquema de participación de los vecinos, ciudadana, para que cada uno pueda incorporarse de alguna manera en los proyectos que tenga o los proyectos que esté llevando adelante la municipalidad. En este plano de los emprendedores, iniciamos un camino que va a ser muy estimulante e interesante. Saben ustedes que la comunidad ha recibido muchísima gente en los últimos años, mucha gente muy formada, capacitada, que quizás no encuentra en la actividad turística su principal foco de atención. Tampoco queremos que porque no haya otras alternativas, terminen todos poniendo comercio, lo cual se genera como una superposición de las mismas cosas. Entonces nos parece muy interesante dar curso a estas que son las iniciativas muy pequeñas quizás, medianas o grandes. Estuvimos trabajando con el Ministerio de Producción el año pasado para no avanzar solos en este campo y poner esta estrategia con un soporte mucho mayor, con mayor espalda. Así que ayer iniciamos ese camino con, de la mano del Ministerio de Producción de la Nación, un área nueva que se llama Subsecretaría de Emprendedores. La Nación ha tomado... Antes estaba la Secretaría de Pymes y no había algo específico para emprendedores, ahora lo hay. Quien vino ayer es una emprendedora, una piba de Buenos Aires que empezó haciendo bolsitas de las que tenemos nosotros para super, las de tela, y hoy está con un desarrollo fenomenal, lo explicó un poquito ayer, pero es una emprendedora, no es un docente que viene a hablar de emprendimiento, sino una emprendedora, lo cual tuvo un efecto muy fuerte. Y después también ayer tuvimos como un living ahí donde se mostraron tres experiencias locales, la de Silvina Balonchac, que es periodista, la de Matías de Foriu, y Andrés Ramos de Panificación de la Villa, porque le pusimos como rostros reales a lo que es el emprendedurismo en Villa General Belgrano, que está muy presente. Bueno, la sala estuvo colmada, fue muy emotivo, se dieron situaciones muy emotivas y la gente quedó con una agenda por delante. Acá empieza, sigue este trabajo, que va a haber reuniones más grandes, reuniones por sectores, distintas alternativas según el nivel del emprendimiento, así que estuvo muy bueno, así que bueno, un buen paso. Gracias. Gracias.